Y bueno, yo me trasladé hasta el Cerro La Cruz en Las Minas para conocer un poquito más del negocio de nuestra querida Arely, que con tan solo 26 años ya tiene un negocio que coge cada vez más fuerza, que se llama Cacao Las Minas. Bienvenidas a las pantallas de CERTV. Cuéntame un poquito de cómo nació este negocio. Bueno, nosotros iniciamos hace cuatro años. Ya aprendí aquí en Las Minas con la señora Nadius Camador. Ella tenía un hostal y una chocolatería aquí en Las Minas y por motivos personales ellas cerraron. Y bueno, yo empecé desde el 2019 en el portal de mi casa. Me hicieron varias entrevistas y gracias a ellos, bueno, muchas personas me conocen a nivel nacional. En esos cuatro años, ¿qué crees tú que ha sido lo más difícil? ¿Crees que es difícil encontrar el material? ¿Estás solita trabajando? Cuéntame un poco de eso. Bueno, el negocio trabajan mi familia, mis hermanos. Mi hermano Eliab es como mi mano derecha cuando yo no estoy. Él es mi segundo yo. Bueno, lo difícil aquí por ahora es el producto, el mismo cacao. Es escaso, pero las personas y junto con mi ambiente estamos sembrando los que son los cacaos. Ellos los regalan a los productores. Cada año se hacen de 5.000 plantones de cacao para regalarle a los productores o a las personas que desean sembrar este rubro que es el cacao. ¿Hasta hoy cuántos productos tienes y si nos podrías hablar un poquito de cuáles son? Bueno, nosotros elaboramos productos 100% artesanales sin preservantes ni aditivos. O sea, somos veganos. Entonces, solo utilizamos cacao y azúcar. Hacemos chocolates al 100% que es totalmente amargo, 70% que es semi amargo y al 50% que son dulces. Aparte de las barras de chocolates, también hacemos lo que son los bombones, manteca de cacao, jabón de cacao, los nips, que es el mismo grano de cacao que también se usa como granola y la cáscara del grano de cacao para infusiones. Un grano muy importante es la materia prima. ¿Dónde consigues el cacao? Y si me puedes explicar los tipos de cacao también que utilizas. Bueno, aquí en las minas hay alrededor de 150 productores, de los cuales 40 productores son los que nos traen la materia prima, que es el cacao. Ellos nos traen las mazorcas y nosotros hacemos todo el proceso de fermentación, secado, tostado, descascarillado, hasta que queda el producto final, que es el chocolate. La fermentación cuenta de seis días, que ese es el principal proceso que hay que hacer, cuenta de seis días. Luego que estás fermentado, se coloca al sol hasta que quede totalmente seco, hasta diez días. Luego se coloca en el horno de dos a tres horas y luego de ahí se descascarilla, se le quita la cáscara al grano y quedan los nips y los granos de cacao. En las minas existen tres variedades de cacao que son forastero, criollo y trinitario. La diferencia es que uno es más amargo que el otro. O sea que tú para el de 50, 70 y 100 utilizas diferentes tipos de cacao. Bueno, acá se consigue más forastero y trinitario, pero lo que estamos haciendo es que estamos tratando de conservar lo que es el criollo, porque se conoce como de fino aroma. Es más difícil de conseguir y estamos tratando de rescatarlo. O quiero decirte que yo estoy más que feliz de estar aquí contigo viviendo todo este proceso de lo que es lo del chocolate, porque en realidad a mí me encanta el dulce. Así que qué tal si vamos y nos enseñas cómo es este proceso para hacer el chocolate de 50% y quien quita me llevo yo uno para mi casa. Bueno, vamos a hacer el proceso del chocolate al 50%, vamos a hacer una barra de chocolate, vamos a pesar lo que es 200 gramos de azúcar y 200 gramos de cacao. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a mezclar el cacao con el azúcar y le vamos a dar la primera pasada. La primera pasada es para que se integre el azúcar con el cacao. Luego le vamos a dar varias pasadas hasta que quede totalmente una pasta. Luego que está la pasta, lo colocamos en los moldes, una barra de 200 gramos y unos bomboncitos ahí con arándanos y con pepita de maraño. Luego que están ya listos los moldes, lo colocamos en lo que son la nevera para que agarren consistencia y se despeguen del molde solos. Y luego ya está nuestro chocolate listo para disfrutarlo. ¿Qué mensaje les podrías dar no solo a los jóvenes, porque tú tienes 26 años, sino también a esas personas que tienen miedo a hacer un negocio propio? Bueno, a pesar de que somos jóvenes, hay muchas herramientas donde nos podemos dar a conocer cómo son las redes sociales. Y bueno, siempre tenemos que ser perseverantes y conseguir nuestros objetivos. Raíces, como siempre, apoyando al productor, al artesano y a los jóvenes que somos el futuro de este país. Esto es Raíces. Raíces.